Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la bienvenida a los trabajos de la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2023-2024. Nos encontramos en Acapulco, Guerrero, que gracias al trabajo en equipo y la fraternidad de todo el pueblo, está de pie. La comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Juan de Dios Batis en la colonia Alta Progreso es un ejemplo del entusiasmo y alegría por el regreso a clases en su escuela. La transformación educativa avanza con paso firme. La puesta en marcha del Plan de Estudios 2022 requiere revisar y reconstruir la conceptualización y las prácticas de la evaluación de los aprendizajes. Por varias décadas se ha puesto énfasis en la evaluación como una forma de rendir cuentas sobre el proceso educativo. Se ha destacado la medición y específicamente la asignación de valores en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. En los últimos años, el campo de la evaluación ha tenido una intensa evolución sobre la forma de realizarla e interpretarla. Maestras y maestros sabemos que hay diferentes alternativas y modelos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, que durante mucho tiempo se consideraron como parte de un mismo proceso. En la nueva escuela mexicana planteamos una ruptura con esta concepción. La evaluación de los aprendizajes y la acreditación responden a dos procesos diferenciados, que no significan lo mismo ni necesariamente implican continuidad o integración. El Plan de Estudio 2022 establece que las y los estudiantes son sujetos plenos de derechos en cualquier espacio, con necesidades, características propias y la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. Son capaces de conocerse a sí mismos, construir saberes y conocimientos, reflexionan sobre ellos y aprenden a cuidarse. Para potenciar el desarrollo de sus capacidades, es necesario integrar a niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su proceso de desarrollo de aprendizaje y, por tanto, de la evaluación de los mismos. Los propósitos de esta sesión son fortalecer la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje y enseñanza, y avanzar en el diseño de la planeación didáctica y los proyectos. Desde la Nueva Escuela Mexicana concebimos a la evaluación de los aprendizajes como un proceso formativo que involucra necesariamente a estudiantes y a docentes, a partir de procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y los errores que se identifican para trazar acciones de mejora. Para esta sesión, les proponemos revisar el documento de Ángel Díaz Barriga, La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente, con la finalidad de analizar esta conceptualización de la evaluación formativa y sus dimensiones. Por un lado, trabajamos para que las y los estudiantes reflexionen y reconozcan su responsabilidad en los procesos de aprendizaje, en un contexto de confianza, y por otra parte, las y los docentes pueden realizar ajustes a su planeación didáctica y generar procesos para retroalimentar el trabajo de niñas, niños y adolescentes. La evaluación formativa se entiende como un proceso continuo que busca articular los aprendizajes en contextos de aula, escuela y comunidad, aprovechando los recursos que ofrecen los libros de texto gratuitos. También les planteamos revisar, a través de cápsulas incorporadas en los insumos, algunas experiencias narradas por maestras y maestros desde esta nueva perspectiva de evaluación formativa. Les recordamos que la estrategia en el aula Prevención de las Adicciones, Si te drogas te dañas, continúa en las escuelas secundarias, generales, técnicas y telesecundarias, así como en las instituciones de educación media superior de todo el país. Con el lema, Hagamos Equipo. Les convocamos a mantener el impulso en las comunidades escolares y familias de educación secundaria en este propósito común, la prevención de las adicciones. Estimadas maestras, estimados maestros, que tengan un fructífero consejo técnico escolar. Saludos.